Y ahora, Cels, ¿listo para poner Simple and Clean? Está listo. Vale. Vale. Tú me dirás. Es la mejor versión posible de Simple and Clean, ¿vale? Yo os aviso. ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! Muy bien. Sube el Evo, Río. Es como... Es que es pa' tirarse a la mañana con la tostadora. ¡Que encima va al mismo tiempo que la que estoy oyendo yo! ¡Vamos! ¿Se lo puede subir más, porfa? ¿El qué? ¡Súbelo, súbelo! Es que si lo subo más, me pegan. No puedo más. Dios santo, me estoy... No puedo. Bueno, ya está, ya está, ya está. Me lo quitamos bien.